...fecha para las elecciones donde va a salir el sustituto del senador estatal Frank Artiles, quien tuvo que renunciar involucrado en unos... porque hizo unos comentarios racistas y todo esto que estuvimos cubriendo las semanas anteriores. Esto lo dijo el gobernador Rick Scott, que en una entrevista exclusiva con René Pedrosa, el gobernador estaba por aquí, por nuestra ciudad, y conversó con él sobre varios temas. René. El desempleo en el estado de la Florida, el gobernador de la Florida, Rick Scott, amenaza con vetar el enorme presupuesto estatal de 83 mil millones de dólares. Uno de cada seis trabajos en la Florida está vinculado al turismo, y en Tallahassee quieren cortar el presupuesto por dos tercios. Tendría un impacto negativo, y no voy a permitirlo. Parte de la división que existe con el presupuesto es sobre la educación pública. Una propuesta en la Cámara apunta a que el dinero de los contribuyentes que va hacia la educación tiene que dividirse de manera equitativa entre las escuelas públicas y las charters, que son semi-privadas pero utilizan fondos de los contribuyentes. Pudiera representar pérdidas de al menos 25 millones de dólares para Miami-Dade, y casi la misma cifra para Broward. Deberíamos decir que el dinero debería ir a las escuelas y dar lo tanto de las opciones que pudimos. El dinero debería ir a las escuelas para poder darle opciones a los padres. Eso es lo importante de una buena educación, esas opciones. Scott también tiene que decidir próximamente cuándo sería la elección del escaño que dejó vacante el senador Frank Artiles. Julio 25, por la primera, y la elección en realidad es septiembre 26. También le pregunté a Scott por qué Tallahassee no hace más para evitar que un pequeño grupo de personas tenga tanto poder referente a la FPL y la aseguradora Citizens. Esto es lo que siempre le digo a las personas, que se involucren en su gobierno, tan fácil como eso, y que salgan a votar. Hay que reconocer que desde abril del 2016, el desempleo en la Florida no ha subido más allá de un 5%. Hay fuertes rumores que el gobernador de la Florida, Rick Scott, pudiera postularse para el Senado de los Estados Unidos, representando al estado de la Florida. Entretanto, dijo que su prioridad es el presupuesto. Para América Noticias, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.